Agustín, el final de la preparación y yo soy en el torneo. Ya arranca el torneo, bueno, entrenando, doble turno y... y vos jugando un par de partidos amistosos para ir conociéndonos. La verdad que, nada, los chicos ya venían con una base y acomodando un poco los refuerzos que llevamos para tratar de arrancar el torneo lo más competitivo posible. Un regreso a casa y una experiencia nueva para el club, porque es todo nuevo. Todo nuevo, sí. Volver a casa después de 11 años, nada, con la alegría de volver y con la expectativa de hacer un gran torneo para llevar el club, hacer lo más competitivo posible, como digo siempre.